Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy nos vamos a estar haciendo este maquillaje primaveral. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como bien vieron en el título, nos vamos a estar haciendo este maquillaje, pero esta vez vengo en colaboración con Paloma Blue. Ella es una compañera de aquí de YouTube, ella me taggeó para el tag del amor, bueno, ella fue la que me taggeó para que lo hiciera y la verdad es que ella es una persona que tiene como una energía, señores, que es que desborda. En la cajita de información les voy a dejar, aparte del link directo al video que está haciendo ella en colaboración conmigo, también les voy a dejar el link directo a sus redes sociales. La verdad, quiero que vayan y vean su Instagram, en las historias de su Instagram, suben unas fotos todas fabulosas ella y siempre está hablando de diferentes temas. ¡Hey chicas! Mi nombre es Paloma Blue, para las que no me conocen, estoy súper emocionada de estar aquí en el canal de Nina. Así que por favor, yo las voy a invitar después que ustedes vean esa recreación tan hermosa que ella va a hacer para este maquillaje de primavera. Pasen por mi canal, también se suscriban si lo desean, si les gustan, para que vean este maquillaje que me hice, súper fácil, práctico, rápido, así que las espero por allá. ¡Papá! El tema entonces, una plumita. En colaboración con ella, vengo en el día de hoy para realizar lo que es todo este maquillaje. Así que ya no voy a hablar más para que esto no se haga largo y los voy a dejar con el video. Muy bien, entonces vamos a empezar aplicando primer y el que yo voy a estar usando va a ser este que es de Smashbox. Este es un primer que es muy, muy, muy hidratante. Para las pieles secas, la verdad es que está muy recomendado. Como base voy a estar usando esta que es la Healthy Mix de Bourjois. Yo uso la tonalidad 52. Esta me la voy a estar aplicando con una brocha. Esta brocha es la 170 de MAC. Señores, esta brocha es buenísima para aplicar la base, incluso las cremas hidratantes. Yo estuve en una clase de MAC y aplicamos la crema hidratante con esta esponja y la verdad es que es fabulosa. Bueno, señores, yo como no uso corrector para los párpados, me apliqué la misma base y voy a sellar con estos polvos. Estos son los RCMA, que bueno, los tengo aquí porque, bueno, ustedes saben que el pote original es como bastante tedioso. Entonces con esto me aplico una pequeña porción. No me voy a estar aplicando mucho porque simplemente quiero eso. Ahora voy a empezar a aplicar color y voy a empezar a marcar lo que es la transición del ojo con esta sombra. Esta es la 805 de la marca de Hinn. Yo hice un video sobre estas sombras y la verdad es que son buenas, bonitas y baratas. Entonces lo que voy a hacer, como ya les dije, a empezar lo que es la transición. Muy bien, ahora voy a agarrar, señores, la paleta Joe Breaker de Jeffree Star y voy a estar utilizando, Dios mío, voy a estar utilizando esta tonalidad rosa aquí, como rosa chicloso. Esta se llama Bubble Gum y voy a estar agarrando un poco, bueno, un poco no, voy a ir más o menos construyendo y voy a ir aplicándolo en lo que es el párpado. Pero también voy a ir como a la vez difuminando y unificando con la tonalidad de arriba. Miren, saben qué, acabo de cambiar de opinión y voy a rellenar todo el párpado con este color. O sea, lo que quiero es un maquillaje como muy colorido, pero también como medio pasteloso. Entonces quizá en cámara esto se pueda ver como más fucsia de la cuenta, pero no. La verdad es que aquí en vivo y directo es un color, como les digo, bueno, como se llama, como un rosa chicle y la verdad es que me gusta. Bueno, y así voy a dejar la parte superior de los ojos. Entonces ahora la parte inferior, señores, una mezcla rara que yo quiero. Y voy a estar mezclando este moradito que es de Hint, este es el 828, y este morado de la paleta de Jeffrey y este se llama Gumdrop. A ver qué sale, porque es una mezclada como bastante rara la que quiero. Bueno, muy bien, ahí va quedando. Y ahora voy a agarrar la Minitropic de Natasha y voy a estar agarrando este azulito que tengo aquí. Y con este voy a aplicarlo aquí en el lágrima. ¡Wow! Demasiado. Ahora voy a, obviamente, explicarle brillo. Voy a estar usando este también de la paleta de Tropic y este obviamente es para darle como su toque de luz al lágrima, que ustedes saben que eso siempre, siempre lo necesitamos. Ahora voy a agarrar el corrector. Corrector, yo realmente, bueno, por lo general no uso corrector, pero voy a estar agarrando este, que es de It's Cosmetics, este es el Bye Bye Por. Voy a agarrar una gotita, pero mínima. Eren allí, esa gotita mínima. Voy a calentarla porque quiero como un poco de luz en esa zona. Este es un corrector que es más clarito, que es más clarito que mi tono realmente. Pero bueno, vamos a ver cómo nos resulta esto y con la misma brocha de la base, pues me aplico o difumino lo que es el corrector. Ahí tengo un pelito. Ahora voy a sellar lo que es todo el rostro con los mismos polvos de RCMA que les mostré anteriormente. Y con una ligera tapa, señores. Yo no me pongo mucho, mucho polvo porque la verdad es que esta base, no, para mí no amerita mucho sellado, pero bueno, igual me gusta a veces poner una pequeña capa. Bien, de bronzer voy a estar usando los Shield Out. Estos son de maquillaje Belle. Me gustan estos polvos porque tienen esa tonalidad grisácea y me parece que va muy bien con el rostro. Muy bien, como pueden ver, ahí va quedando. Ahora, señores, de colorete. Yo sinceramente creo que voy a agarrar, pero es que nosotros estábamos mostrando, no sé si este o este rosa. No, me voy a ir por este. Este es un color que yo creo que va como acorde a cualquier maquillaje. Y me voy a poner solamente un poquito, ¿verdad? Para darle algo de tonalidad a esa zona del rostro, pero un poquito nada más porque quiero que... Obviamente los protagonistas tienen que ser los ojitos. Y como iluminador voy a estar utilizando estos que son los Shimmer Brick de Bobbi Brown y esta es en la tonalidad pink. Y yo creo que esto le aporta bastante luz, como pueden ver, al maquillaje. Miren qué bonito. Bueno, y antes de aplicar la máscara de pestañas, a mí me gusta sellar lo que es el maquillaje. Entonces yo voy a estar utilizando este que es el de MAC, que es el de siempre. Me encanta este paso, me gusta muchísimo. Bien, y en lo que el rostro se termina de secar, señores, voy a estar agarrando lo que es el Fall Lashes de este de MAC. Esto básicamente es un primer para los ojos, o sea, para los ojos, no para la máscara de pestañas. Y señores, me encanta porque te da, aparte que te da volumen, te alarga un poco más las pestañas. Y la máscara de pestañas que voy a estar usando va a ser esta, que es de Gauche. Ahora mismo es mi favorita. De hecho, yo subí un post en Instagram hablando de ella porque es que de verdad, que creo que se merece 100 puntos. Entonces, como la vean, señores, voy a estar usando este que es de Lamcom. Esto es de los Lacour. Les se los voy a poner aquí porque es que siempre me confundo. Y esta es la tonalidad 323. Miren allí, es un nude que es muy bonito. Y bueno, este es el resultado final del maquillaje. Díganme ustedes si les gusta. A mí me encanta. Me parece que va bastante acorde con lo que es ahora la primavera. La verdad es que esto es lo que se está usando ahora. Este tipo de tonalidades, estos colores, los colores pasteles. Tengo una cosita aquí. El año pasado eran puros colores vibrantes. Ahora estamos en pasteles. Esto es así. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si quieren que haga otro tipo de maquillajes para ahora, para primavera. Quizás más fuerte, quizás más suavecito. Si les gusta esto del maquillaje, o sea, el lagrimal iluminado. Me estoy viendo aquí en el momento porque la verdad es que me gusta. Cuéntame todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó el video. Recuerden, señores, que en la cajita de información les voy a dejar el link directo al canal de Paloma. Para que vayan, lo vean, se suscriban. Yo estoy segura que se van a suscribir. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tienen que ser en el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.